¡Hey tú! Deja tu like ya en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux Esta bruja de Roblox hizo esta maldición, así que... ¿Qué esperas para dejar tu like? ¡Vamos! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos a un video más aquí en el canal En esta ocasión me están asaltando y me están disparando ¿Qué les pasa aquí a la gente en bloc? Pues chicos, ahorita llegó una... Bueno, aquí está mi hija, miren Pero bueno, ya no me enrejo más, chicos Y comenzamos con un video más aquí en bloc Ya que se está haciendo muy famoso un tutorial Aquí el cual es como un bug Que te ayuda a conseguir Game Passes Para los que no sepan que son los Game Passes Son estos que te permiten hacer más cosas en el juego Como desbloquear casas, desbloquear carros, velocidades Entre muchas otras cosas más Ya saben que todos buscamos el Premium Porque este Game Pass es el que da más cosas Entonces, te da de todo Entonces, pues nada chicos, el día de hoy se los traigo Para que ustedes también lo tengan Yo en este caso ya lo tengo Y pues vamos a probar Porque el tutorial que les traigo el día de hoy Funciona para cualquier Game Pass, según Entonces, pues nada chicos Les enseñaré un poco de cómo funciona este bug Yo realmente no sé mucho de qué se trata Pero los queridos se los dejaré A esta persona que yo estaba viendo Se llama Pacalito Y pues este video Pues él explica un tutorial La verdad, funcionará este bug Para conseguir Robux Premium Ya vi el tutorial, chicos Y pues él lo que hace es que siga un video De Tik Tok Y pues hace todos los pasos De que van a alguna parte del mapa Y etcétera, etcétera Yo pasé nueve minutos de mi vida aquí Descifrando cómo funciona este bug Y pues buscan una parte Buscan una parte En donde le cliquean Y pues 40 minutos más Y así Entonces pasé Como les digo 10 minutos de mi tiempo Y todo eso Y pues descifré, chicos De que Y bueno chicos Pues intenté el tutorial Y pues La verdad está muy complicado Está muy complicado Porque tienes que ir a una parte de aquí Del mapa Tienes que ir a una parte Aquí del mapa, chicos En donde ustedes tienen que Hacer una serie de pasos Tienes que poner Que cliquear un botón Que no sé qué Que no sé loto Que no sé cuoto Y pues Yo lo he hecho, chicos Y esto no me ha funcionado Yo anteriormente, chicos Traje un tutorial A este canal El cual tiene casi 231 mil likes El cual, chicos Les explico Cómo conseguir Ustedes pueden conseguir Ahorita mismo Incluso volvió a funcionar Este tutorial En la descripción de este video Les voy a estar dejando El link que les compartí En ese video El cual simplemente deben Darle click A el enlace Que van a tener ahí abajo Y los estará mandando A esta parte En este sitio De videojugadores O gamers En donde tiene Este tutorial De cómo conseguir Los Game Pass Este Game Pass Completamente gratis Gente, entonces Pues nada, chicos Ahí se los dejo No les explico No les enrollo Nada más Solamente les digo Que este tutorial Pues madre mía Willy Tiene un montón De gente De gente Que le ha funcionado Chequen los likes Chequen el tutorial Y pues La verdad es una tremenda locura Vamos a ver si suben los likes Vamos a actualizar Miren La verdad es una tremenda locura Plebes Entonces pues nada Ahí los dejo Para que todos vayan Y vayan, vayan, vayan Link se los voy a dejar En la descripción Ya saben Y pues No me enrío más Simplemente les digo eso Intenté este bug Muchos están compartiendo este bug Realmente por eso Quería traer este video Muchos están compartiendo ese bug Yo realmente lo quería hacer En este video Pero tardé como 15 minutos En hacerlo Plebes Y no me funcionó Entonces pues Yo digo que no tiene caso Ponerlo Simplemente pues les traigo Algo que si funciona chicos Y próximamente Les estaré trayendo Tutoriales nuevos De Brookhaven Suscríbanse Si en el caso Que no están suscritos Porque se vienen cosas Chidas Se vienen grandes cosas Diría mi tío Borracho Y solo porque son Los mejores suscriptores Del mundo mundial Pues el día de hoy chicos Vamos a regalar 10 Game Passes Premium Entre todos los suscriptores Que dejen su like En este video Se suscriban El día de hoy Obviamente dejen su like El día de hoy Si ya están suscritos Pues ya no importa Pero tienen que dejar su like Y vayan al artículo Que les dejaré En la descripción Y comenten Hasta abajo Del artículo ahí Para poder comentar Así como en Youtube Comentan de que vienen De parte mía Y pues es todo chicos Ya saben Se les dejaré En la descripción El tutorial Recuerden seguirme en Instagram Estaré contestando por ahí Y también estaré sacando ganadores Entre todos los que me sigan En Instagram Recuerden que los links De mi Instagram Y todo eso Lo tienen siempre En la descripción De mis videos Así que pues Ahí los espero chicos Y pues nada Vamos a ver Cuánta gente participa Si participan más Voy a duplicar O triplicar el premio Así que todos Empiecen a participar Bye